Y tendrá chance de desplayarse mucho más con respecto a lo que va a ser su trabajo, que ya comienza en la planificación, que ya tiene nuevos matices, seguramente debe estar conversando con la referencia del club, del club, de los de la selección, digo, con los jugadores más importantes, me imagino que tendrá que imbuirse también de lo que está ocurriendo en el torneo. Y ahí está, por ejemplo, si ustedes lo pueden ver en RedGol.cl, la frase que nos deja la intervención de Lazarte en esta primera entrevista, sueño con ese gol que nos dé los pasajes al Mundial, dijo el técnico Martín Lazarte. Te le propongo que lo escuchemos, muchachos, luego debatimos algo más, porque esto fue lo que dijo en parte Martín Lazarte, el nuevo técnico de la Roja, en su primera declaración, vestido ya con el buzo de la selección chilena, preparando para pocos días la nómina de buena fe, y luego, evidentemente, ya los trabajos de cara a estos duelos con Ecuador y Paraguay, Paraguay y Ecuador, para hacer específicamente desde el día 25 de marzo. Escuchamos acá, en la 92.9, al técnico Martín Lazarte. A la hora de decir algo, un mensaje, una palabra, una frase, lógicamente todos queremos ser los más originales, los más brillantes. A mí me nace lo que me nace, y tener esta oportunidad hace que uno vuele, vuele los sueños, vuele la ilusión. Hoy comentaba, este es un sueño de todos, y en el cual yo, lógicamente, también me siento bien involucrado. Lo único que sueño, porque ya lo estoy viendo, es, bueno, no sé quién va a ser, no sé qué jugador que convierta ese gol, no sé en qué momento será, pero bueno. Las clasificatorias son complicadas, son parejas, generalmente se generan al final, en ese último partido, y que se pueda colgar de una columna, o con sus compañeros, en ese brazo apretado, de ese gol, que todos necesitamos para conseguir el pasaje al Mundial. Sueño con eso, no sé qué partido va a ser, no sé qué minuto, ni siquiera sé qué jugador, pero sí sueño que esa circunstancia va a ocurrir. Y qué buen sueño que compartimos todos los chilenos, por supuesto, todos los que queremos ver a nuestra selección en el próximo Mundial de Qatar. Evidentemente que ahí lo que busca hacer Lazarte es un vínculo emocional con la gente, comprometerla con el proyecto, que es quizás uno de los déficits más importantes que tuvo Reynaldo Rueda, no poder conquistar el corazón del hincha, no encantar al aficionado de la selección chilena. ¿Qué podemos esperar de este Martín Lazarte en lo que viene, en lo inmediato, en lo poco que pueda ser de cara a los partidos con Paraguay y Ecuador? Bueno, a mí me parece que lo de Lazarte es súper inteligente, me parece que la frase es muy idónea para este momento, porque creo que no es el momento de ahondar en especificaciones técnicas o tácticas de más o menos lo que va a ser con la selección, sino hablar de lo sentimental, hablar de lo emotivo, de esa manera conecta inmediatamente con la mayoría del público chileno, que quizás no es tan tan futbolizado, ¿cachai? Y ellos más lo hacen desde el punto de vista de la emoción, creo que lo hace bien. Me gustó también que Arturo Vidal, a través de sus redes sociales, le pegar un saludo a Lazarte. Me da la impresión que eso le hace bien a la selección, porque uno decía, bueno, Lazarte es muy amigo de Bravo, o lo conoció, o trabajó con Bravo, pero no con Vidal, bueno, en este caso Vidal se piega también a la llegada de este nuevo entrenador para la selección chilena, me parece que todo está en orden, y de alguna manera es una buena presentación de credenciales para el técnico uruguayo, y creo que fue un día ganado a nivel de selección al deyer. Sí, cortito sobre Lazarte, que recuerdo alguna vez una charla que dio en el INAF, y que habló de su llegada al fútbol chileno, que cada vez que llegaba a un club, su mujer le regalaba, no sé, había llegado a la U, recuerdo y le había regalado tres libros de la idiosincrasia de la U, de la historia de la U. Me parece a mí que él comunicacionalmente, y por el respeto que le tiene a la profesión, arranca bien, arranca bien, inteligente. Es un tipo que siempre va a declarar en esta línea, que va a poder conversar de todo, y comparto con lo que dice Nico. Solo quería contar esa anécdota porque reafirma, creo que la sensación en general que hay de Lazarte en el medio. Después va a venir el otro debate, la conversación de fútbol, si es más o menos ofensivo que Reinaldo Rueda, porque esa fue para mí la gran, aparte del desencante y todo lo que dice Nico, para mí también creo que había algo muy importante que tenía que ver con la forma de juego, que era muy criticada, no sé si es tan disímil a eso, pero estamos en otra, empujando el barco, esperando que a la selección le vaya bien y la verdad que yo tengo la mejor impresión del uruguayo Lazarte. A veces el fútbol se transforma en algo muy simple, y a mí eso me gusta porque es más fácil a veces. Bueno, quedó todo atrás, los ruidos de quién era el adiestrador nacional, quién iba a llegar, ya con el nombre se hace todo más fácil. Muchas veces las primeras palabras de un entrenador son a través de una conferencia de prensa, lo que está muy bien y tiene que llegar su momento para que eso ocurra, pero termina siendo la polémica de qué jugador va a estar, termina preguntando por relaciones entre los futbolistas, se queda una polémica instalada que da para mucho debate. Hoy una cuña simple, una cuña que ilusiona, que habla además de lo natural que es Lazarte, porque él es así, no es una venta de pomada como llamamos en el fútbol. Entonces ya nos centramos en la selección, sabemos que está trabajando, no hay ningún foco de polémica y se enriela todo, se ordena todo. Me gustó mucho lo que se hizo, cómo se manejó comunicacionalmente y ya tendremos tiempo para escuchar en profundidad a Lazarte, pero ahora a ordenar la casa, a interiorizarse sobre los futbolistas, a pensar en el primer microciclo. Se ordenó un poco el tema, tarde, pero por fin estamos hablando de fútbol y una buena noticia en La Roja. ¿Cómo se descomprimió todo a partir de la elección de Lazarte? Inclusive las dudas que podía generar la propia elección del técnico uruguayo. Yo creo que acá se descomprimen muchas cosas. Primero, la presión le baja enormemente a Pablo Milad, que ya se jugó su ficha, que ya se jugó su entero, que definitivamente su apuesta de gobernabilidad va a estar acompañada también del éxito o fracaso que tenga el propio Martín Lazarte. Pero es una elección de una persona que transversalmente es valorada en el medio, como nos decía ayer el propio Juan Tales. Tiene poco anticuerpo Martín Lazarte. Aparte, descomprime otro ítem. Es un tipo que declara bien, que es honesto, que transparenta lo que hace y que transparenta incluso lo que se desarrolla en el juego, en el desarrollo de un partido. Y eso es muy positivo porque era un déficit que tenía Reinaldo Rueda. Él no comunicaba bien sus ideas. Y eso también le afectó en términos de el cariño, el afecto y la vinculación popular a su campaña. Ahora viene lo más importante, evidentemente, que es la planificación de lo que va a hacer todos los clasificatorios, microciclos, la manera en que se va a vincular con los referentes de la selección. Pero es un hombre de mucha experiencia. Por lo tanto, creo que va a tener el tiempo para trabajar sin presiones. Corto, evidentemente que sin tal vez una observación completa de todo lo que tiene, pero con la certeza de que cuando salga a la cancha a jugar con Paraguay, seguramente va a tener un respaldo popular con el cual no contaba a su antecesor. Y eso, evidentemente, que marca una diferencia. Y también, en lo personal, a mí me da una cuota de optimismo con respecto a lo que pueda ser el futuro de la selección chilena. Yo creo, independientemente de los factores que hablamos ayer, que Martín Lazarte es un buen técnico y que tiene todo para manejar el camarín y para que le vaya bien a la selección chilena. Es un win-win, porque él, sin tener el prestigio, las espaldas de rueda, sin lugar a dudas, también se puede enriquecer, puede potenciar su carrera. Si le va bien a Chile, Rueda puede pegarse un salto de calidad y entrar a una elite en el mundo de los entrenadores, a la cual todavía no pertenece, pero que ha estado siempre ahí en el borde de poder ingresar y poder ser parte de ella, por supuesto. Pero muchachos, son las 7 con 15. Recordemos también...